Estamos en la fase final de un plan de choque que nos va a permitir decidir sobre las acreditaciones restantes para acreditar a unos y excluir de los listados a otros que no hacían parte de las FARC, manifestó Rivera. Lea además, se espera acuerdo de «cese el fuego» entre el gobierno y el ELN de acuerdo al alto comisionado, hasta el momento se han podido acreditar 13.003 ex-miembros de las FARC, con el apoyo de las diferentes agencias del Estado, de los 14.178 que la ex-guerrilla presentó en sus listas. En ese sentido, el comisionado indicó que en el proceso de identificación se lograron acreditar 9.495 milicianos, 58 extranjeros, 3.136 personas privadas de la libertad, 4 privados de la libertad en el exterior, entre otros.